de la feria del caballo el real del gonzález ontoria última los detalles para que el próximo sábado a las 10 de la noche un millón 300 mil puntos de luz iluminen un cielo que también se llenará de flores en homenaje a lola flores la alcaldesa ha informado este miércoles sobre el dispositivo puesto en marcha y las novedades de la feria que ha calificado como la más igualitaria e integradora de nuestro país la feria del caballo comienza este sábado 6 de mayo con la instalación de 173 casetas más amplias y espaciosas para mayor comodidad de los visitantes el ayuntamiento ha renovado el alumbrado en las calles secundarias sumando un total de un millón 300 mil puntos de luz que a las 10 de la noche iluminarán el real del gonzález ontoria y que junto a los fuegos artificiales llenará de flores el cielo jerezano en homenaje a lola flores se sigue apostando por la igualdad y la integración de hecho una de las grandes novedades de esta edición es la caseta de la integración ubicada junto al templete municipal dispondremos de una caseta de dos módulos con servicios de vigilancia con tres aseo aseo adaptado lógicamente permanente desinfección limpieza tendrá un cuanto un cambiador grúa camilla lavabo es decir todo lo necesario para atender a las personas dependientes y también habrá un servicio de préstamos en la feria de sillas de ruedas de scooter para personas con movilidad reducida este espacio se suma a la iniciativa de casetas sin ruido para el disfrute de las personas con asperger o del espectro autista ya que de ocho y media a diez y media de la noche no habrá música una apuesta a la que la alcaldesa ha invitado a sumarse a otras casetas a partir de las once de la noche esta zona se convertirá en punto violeta siendo uno de los puntos de referencia para la denuncia ayuda o solicitud del servicio de acompañamiento dentro de la campaña contra la violencia de género de hecho este año se suman dos vehículos para llevar a las chicas y mujeres que necesiten que las acompañen a un punto dentro de un kilómetro la redonda lo que sí hacemos un servicio más ágil porque gracias a los dos coches solera motor los auxiliares que serán doce auxiliares los que puedan acompañar pues a estas chicas o a estas mujeres en vez de hacer el camino de vuelta a pie ir al coche lo recogerá y lo llevará lo más rápido posible otro punto violeta se ubicará en la portada principal de la feria además se repartirán adhesivos morados con la información del servicio a través de un código qr el servicio autobuses se reforzará con doce líneas y dos lanzaderas y tendrá paradas a demanda al igual que los taxistas finalizarán el servicio cuando la clienta entre en el domicilio por lo demás el consistorio ha dispuesto un total de dos mil aparcamientos gratuitos y vigilados en la zona de chapín especial atención se pone también al servicio de limpieza y de seguridad de la feria del caballo en este sentido serán novecientas las jornadas de refuerzo en turnos de mañana tarde y noche para que el real luzca de la mejor manera para ello se utilizarán una barredora cubas de agua camiones recogidas traseras hidro limpiadoras ampli rol baldeadoras y barrido manual el dispositivo de seguridad lo componen agentes de la policía local nacional bomberos y servicios sanitarios un año más se vigilará de manera especial la zona de juventud ubicada en la zona del bosque esa zona juvenil donde se instalarán cámaras de videovigilancia y además los equipos de infraestructura medio ambiente fiesta seguridad estarán activos todas las ferias también al cuidado de toda la feria y también de ese recinto el dispositivo organizado por el área de acción social se complementa este año con los servicios de agua luz y aseo para los feriantes cuyas familias también tendrán por parte de educadores sociales actividades para los más pequeños con un espacio para el aula infantil que estará ubicada en la zona de la acampada se insiste en que los menores no pueden participar en ninguna actividad de venta de flores o mendicidad la feria también se caracteriza por su zona de atracciones donde se ha dado licencia para la instalación de 32 aparatos infantiles tres familiares y 24 para adultos habrá 41 casetas de habilidades 7 de máquinas y grúas 5 de espectáculos y 2 de fotografía además se han concedido parcelas para 56 establecimientos de servicios de comida y 19 puestos de turrones otro de los servicios que se va a reforzar es el del paseo de caballos donde se velará por la integridad y bienestar de los animales hasta el 13 de mayo jerez vivirá una de las semanas de mayor proyección turística y económica de esta época del año junto con la semana santa y el mundial de motos todo este éxito se traduce en empleo en generación de riqueza en ingresos para muchas empresas da trabajo a muchas familias porque después de todo el tema festivo hay que mirar que son los grandes meses también de repercusión económica para jerez así que estoy segura que entre todos vamos a hacer vivir un momento inolvidable que nos visiten somos también una imagen hacia el exterior una proyección de jerez que se suma al fin de semana del mundial de motociclismo donde la promoción de la ciudad se ha cuantificado en 13 millones de euros otro dato que ha apuntado la alcaldesa ha sido el de las 3.000 personas que han pasado por el museo de lola flores en el primer mes de su apertura imámen sánchez ha felicitado a la dirección de que a jerez por decidir no abrir el establecimiento el lunes de feria festivo local la alcaldesa agradece este gesto realizado tras el envío de la carta a los diferentes establecimientos y superficies comerciales en la que la regidora explicaba que el motivo principal de decretar de decretar no laborable esta jornada era precisamente para que los trabajadores del sector comercial pudieran disfrutar de dos días libres y disfrutar de la feria con sus familiares sánchez dice que el decreto de la junta andalucía zona de gran afluencia turística permite la apertura de estos establecimientos pero es voluntario por parte de la gerencia de los mismos por lo que espera que en este caso la plantilla de ikea disfrute en este día de la feria por lo menos la sensibilidad del grupo y quería quiero agradecérselo por y felicitar a sus trabajadores y que aprovechen muy bien ese lunes festivo todo el día en la feria y además bueno con garantía también de de poder pasar un día familiar que en definitiva es lo que lo que muchos de ellos quieren y desean la consejera de agricultura de la junta andalucía carmen crespo ha realizado una visita técnica al canal de guadalcacín en el transcurso de la cual ha anunciado una inversión de 5 millones de euros para la reforma y adaptación del canal de riego esta inversión se marca dentro del tercer decreto de sequía de la junta de andalucía que prevé 17 millones de euros para la provincia de cádiz con los objetivos de ofrecer medidas de ahorro dar más recursos a los regantes y movilizar el volumen de agua que se desaprovechan las infraestructuras hidráulicas en el caso del canal guadalcacín está prevista una reforma que permita un ahorro anual de 10 hectómetros cúbicos de agua en unas infraestructuras obsoletas que datan de los años 50 esta modernización beneficiará a más de 2.000 comuneros y 2.400 hectáreas de regadío esta inversión se suma a la que ya están realizando desde la propia comunidad de regantes del guadalcacín por un importe de 2,6 millones de euros y aquí lo que venimos a aportar a sumar adicionalmente a traer esos 5 millones de euros desde andalucía que permitan en este caso un fruto especial para evitar las fugas de agua de 10 hectómetros cúbicos ni más ni menos por tanto eso es uno de los grandes objetivos del decreto de sequía que andalucía ha puesto de manifiesto y que tenemos que seguir hacia adelante la consejera ha redundado en que una situación de sequía son más necesarias que nunca las inversiones de mejora en este tipo de infraestructuras y ha pedido el apoyo de otras administraciones especialmente del gobierno de españa a la visita han asistido también delegados territoriales directores generales el presidente de la comunidad de regantes y los representantes de las organizaciones agrarias asaja y coaj la real escuela ha presentado y los carteles de la celebración de su cincuentenario de la gala de las cinco escuelas y de la próxima edición de la copa de su majestad el rey de doma vaquera la real escuela ha presentado este miércoles día en el que se juega por cierto el cupón dedicado al cincuentenario de esta institución tres carteles con los que va a conmemorar por un lado sus 50 años de vida y por otro para anunciar la gala de las cinco escuelas y la decimoséptima edición de la copa de su majestad el rey de doma vaquera todos los carteles son obra de la artista quique quesada andaluza fincado en madrid que ha querido en el cartel del cincuentenario plasmar aquella icónica imagen de 1989 en la que el jinete pepe rodríguez montó al caballo niebli de álvaro domecq realizando uno de los saltos más singulares que realizan estos equinos tenemos que recordar y no nos cansaremos de ello que este año 2023 y precisamente en este mes de mayo no se cumplen 50 años de la creación de este gran emblema de la ciudad de jerez de andalucía y de españa entera que es la real escuela de arte ecuestro porque fue ahora en mayo hace 50 años cuando don álvaro domés recibió ese ese caballo de oro del entonces príncipe no juan carlos de barbón y por ese espectáculo de cómo bailan los caballos andaluces que hoy 50 años después perviven y están más vivos que nunca la real escuela celebrará este cincuentenario con distintos actos a lo largo del año como por ejemplo la gala de las cinco escuelas un evento único que se da en jerez por primera vez será el 30 de junio y 1 de julio y que supondrá también la presentación internacional de la escuela de abu dhabi formada en las instalaciones de la real escuela junto a las de francia portugal viena y jerez este cartel como decía también el delegado pues no es sólo el encuentro de cuatro escuelas europeas sino que va a ser la presentación internacional de la abu dhabi royal equestrian art que lleva tres años ya va a hacer con nosotros formándose aquí y que a partir de cuando ellos decida muy pronto pues se trasladarán a abu dhabi y se establecerá una nueva escuela la gala se llevará a cabo en el picadero exterior donde se habilitarán 4.000 localidades y una zona de ocio y restauración por último está el cartel de la copa del rey de doma vaquera que se celebrará del 4 al 7 de julio y que tendrá como broche de oro una parada hípica hemos organizado una parada hípica por la ciudad de jerez para agradecerle pues a toda la ciudad y sobre todo también a las instituciones que hemos convocado que nos acompañen y agradecerles pues estos años también estos 50 años de colaboración como son la guardia real que viene con su escuadrón de caballería y de timbales la policía nacional que también vendrá con sus caballos la policía local de jerez y la guardia civil todo de ellos junto a la llegada militar y la llegada de la cartuja en todas estas actividades especialmente las del cincuentenario y la gala de las cinco escuelas estará muy presente la figura de álvaro domecq quien hace ahora 50 años tuvo la feliz idea de crear la real escuela la candidata a la alcaldía de jerez maría josé garcía pelayo y la responsable autonómica del pp carmen crespo ha mantenido un encuentro en el cerro en cerro bregón con representantes del marco de jerez y el sector agrícola al que asistieron entre otros el presidente del consejo regulador cesar saldaña el presidente asaja cádiz pedro gallardo entre las cuestiones que se abordaron en la reunión se encuentra el plan de viñedo que se está diseñando desde la junta andalucía en colaboración con entidades y organismos como el consejo regulador el futuro centro andaluz del vino cuyas obras se licitarán el próximo semestre la petición por parte del consejo de gobierno de la junta de elevar al 50% la rebaja fiscal general para el campo andaluz o la necesidad de modernizar las infraestructuras hidráulicas que son una tierra agraria el acceso al agua no lo tenemos que tener condicionado es verdad que dependemos mucho de lo que llueve pero en el futuro no tenemos que depender tanto de lo que llueva porque la sequía ha llegado para quedarse y desgraciadamente 37 años atrás no se ha trabajado por el agua pero ahora tenemos que dejar las bases sentadas para que el futuro no sea de tanta dependencia y otro candidato el de ciudadanos manuel méndez ha señalado que si el empleo es la principal preocupación de los jerezanos lo es todavía más en las personas con discapacidad adelantando que el próximo gobierno liberal que va a tener la ciudad cumplirá con la ratio del 7% que marca la ley de empleo público de personas con discapacidad de los que un 2% será destinado a personas con discapacidad intelectual unas declaraciones realizadas tras el encuentro mantenido con los responsables de da un jere das panido junto con los candidatos número 3 y 5 de su lista electoral francisco zoasti jose antonio arjauna trasladando a este colectivo el programa de accesibilidad e inclusión y la alameda del banco ha acogido este miércoles la presentación de la candidatura de podemos a la alcaldía de jerez manuel guerrero será el alcaldable de la formación morada que frente a un jerez de escaparate propone mirar a ese jerez oculto de los barrios podemos jerez ha presentado su lista para las elecciones del próximo 28 de mayo una candidatura amplia y con personas han dicho sobradamente preparadas para obrar a apostillado el cambio que jerez necesita el diputado autonómico de podemos juan antonio delgado ha indicado precisamente que su formación es garantía de cambio y que si el pueblo quiere dar una vuelta de tuerca a los problemas que sufre jerez su partido es el idóneo hay mucha gente que ya no solamente nos cree sino que tiene muy claro de que donde donde haya cambio tiene que estar podemos es decir en jerez quiere cambio ahí tiene que estar podemos que lo hemos demostrado en el gobierno central en gobernando de forma coaligada con en comunidades autónomas por su parte manuel guerrero ha planteado la necesidad de potenciar la cultura desde lo popular fomentar el comercio de cercanía mejorar el transporte público o el cuidado de los parques mirando siempre a ese jerez oculto de los barrios siempre olvidado ha dicho frente a ese otro jerez de escaparates como el gran premio de motos el caballo o el vino entre otros jerez es muy conocida internacionalmente pero también tiene su su ciudad oculta sus barrios ocultos aquellos que no se ven y necesitamos hacer un gran esfuerzo para que esa parte de la ciudad también sea de complete en la ciudad no el candidato de podemos destaca por su vinculación a movimientos sociales de la ciudad el sindicalismo y la cultura especialmente a través del ateneo de jerez y el candidato adelanta andalucía carlos fernández ha presentado una serie de iniciativas para conseguir una feria por derecho entre las medidas propuestas se encuentra que sea una feria más inclusiva donde respeten los derechos laborales con accesibilidad universal con un protocolo antiagresiones en las casetas donde no se produzcan insultos homófobos y se haga un consumo responsable de alcohol igualmente fernández ha instado al gobierno municipal a que se regule el paso de caballos especialmente si se producen altas temperaturas adecuando entre otras medidas zonas de sombra para que los caballos puedan descansar primero que se incrementen los abrevaderos segundo que regule cuánto tiempo máximo pueden estar los caballos y los pasos y los carruajes paseando por el real y con un tiempo de descanso tan mínimo es decir un tiempo máximo de lo que es que el caballo y los carruajes estén en el real pero que tengan también un un descanso mínimo y eso se puede hacer muy fácil muy fácilmente regular y controlar esos horarios el martes se cerró la edición 2023 del gran premio de españa con el test oficial de moto 2 y moto 3 en el circuito en el equipos y pilotos trabajaron en sus monturas de cara la próxima carrera de le mans el 14 de mayo en la categoría intermedia del mundial 20 pilotos y la ausencia de pedro lacosta segundo en el gran premio salieron a pista en las tres mangas desarrolladas aaron canet marcó el mejor tiempo seguido de sergio garcía y jack dickson en la categoría pequeña dennis on su fue el más rápido de los 18 pilotos presentes por delante de david alonso y xavier artigas en fútbol sala el jerez toyota anima auto masculino perdió 4-1 a domicilio frente al líder menjíbar en la primera jornada de segunda vez dicho encuentro fue de puro trámite para los de nacho juncal al haber asegurado la permanencia en su partido anterior en el próximo los jerezanos se medirán en casa a bujalance equipo que aunque es cuarto necesita ganar para clasificarse para el playoff de ascenso los equipos jerezanos de tenis de mesa de categoría nacional se despidieron de la liga con dos victorias y cuatro derrotas el balance final cosechado es de un descenso y un posible play off de ascenso en caso de que existiese una vacante el tenis de mesa jerez femenino se despidió de la liga en la división de norvén siendo uno a cinco a domicilio a vegas del genil a pesar de acabar quinto de su grupo las jerezanas podrían meterse todavía en playoff ya que el líder museo de la almendra no puede ascender y hortaleza segundo clasificado podría renunciar a su plaza la cual sería ocupada por el conjunto jerezano su equipo femenino de primera nacional finalizó cuarto fuera del playoff después de perder en jaén 5-1 ante el líder alcalá y 6-0 frente al colista nuevo cártama en la primera nacional masculina el paco flor jerez ha terminado octavo tras perder 5-1 en el puerto frente al portuense en un choque que no tuvo ninguna trascendencia por último el mazda jerez en de la segunda masculina venció cuatro tres a carmona y finaliza quinto de su grupo el descendido tenis de mesa jerez se despidió cayendo por 6-0 ante el córdoba 81 de esta forma la próxima campaña la jugará en la tercera nacional o llamada también liga andaluza jornada la de este miércoles de cielos con intervalos nubosos temperaturas en descenso localmente sin cambios vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes amainando por la tarde en cuanto a los termómetros hoy en jerez la máxima se va a los 29 grados 16 grados de mínima para la jornada del jueves predominio de los cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a partir de la tarde brumas matinales sin descartar nieblas temperaturas en descenso salvo las máximas del campo de gibraltar que abscenderán vientos de componente oeste flojos más intensos durante la tarde en cuanto a los termómetros en jerez la máxima se irá a los 27 grados 14 grados de mínima por nuestra parte fue todo muchas gracias por seguir ahí hasta mañana gracias gracias y